El tablero con Fray Nelson Dice un antiguo refrán castellano Aunque la mona se vista de seda, mona se queda Y yo creo que algo parecido sucede con el ateísmo y el agnosticismo El ateo niega a Dios El agnóstico dice, no me atrevo a afirmarlo Pero entre negar a Dios y dejar de afirmar a Dios Hay demasiada poca diferencia Por eso hoy te decimos, con todo respeto y afecto, desde Cristovisión No te dejes seducir por el agnosticismo Y si quieres saber más de este tema Aquí te esperamos Hoy al tablero con Fray Nelson En la clase de hoy, que no te seduzca el agnosticismo Hemos dedicado nuestra temporada undécima a la relación entre la ciencia y la fe Y después de recorrer distintos temas específicos En concreto el tema del método científico Luego el cientificismo, el fideísmo, la evolución, el materialismo Vamos a dedicar estos últimos tres programas de esta temporada A ver un poco la relación del conocimiento científico Y del conocimiento religioso En el ámbito más amplio de la sociedad Vamos a entrar en esa temática Por ejemplo, el día de hoy Yo quisiera que nos refiriéramos A un fenómeno que está muy extendido En Europa Y en Norteamérica Y como suele suceder Del norte Va bajando hacia el sur De modo que se llega a convertir En una verdadera moda Entre ciertos ambientes Culturales y económicos También en nuestros países Quiero decir Gente de cierta formación intelectual Y de clase media o de clase alta Empieza a creer que es gran cosa Declararse agnóstico Hoy vamos a hablar del agnosticismo Que se supone que es un modo respetuoso De convivir en sociedad Mientras uno sostiene Los principios propios de la ciencia Y ojalá fuera de la ciencia Del cientificismo Pero vamos por partes ¿Qué quiere decir agnosticismo? Pues hay que empezar por una palabra griega Que es la palabra Es la palabra Hay que escribirla muy bien Porque esa palabra La vamos a necesitar Entonces Nosotros tenemos aquí La La gnosis Esta palabra hay que escribirla muy bien Por favor repasen su griego Aquí tenemos la sigma respectiva Eso sí Gnosis Gnosis en griego Se suele transliterar obviamente de esta manera Gnosis quiere decir Conocimiento Conocimiento Por eso existe un movimiento filosófico y religioso Distinto Distante Y contrario a la fe católica Que se llama el gnosticismo Los gnósticos Todo eso se escribe con la genicia El gnóstico Como si uno dijera gnóstico Los gnósticos Consideran a Jesús como un gran maestro Pero le niegan todo valor A la fuerza de la redención Al sacrificio que él padeció en la cruz A eso Le quitan todo valor Para ellos Jesús fue simplemente un maestro Un gran iluminado Probablemente un ser así medio celestial Tratan de pintarte un Cristo así más o menos bonito Pero no es el hijo de Dios Ni su muerte es redentora Ni está presente en los sacramentos Ese es el gnosticismo Viene de la palabra Gnosis Conocimiento A veces Gnosis también se traduce de otra manera Se traduce también por sabiduría Esa es otra traducción Si tú vas al Nuevo Testamento griego Te encuentras que El apóstol San Pablo Habla de una Gnosis Puramente mundana Y otra Gnosis Que es la Gnosis divina Y ahí se refiere Usualmente así lo traducen las Biblias A la sabiduría puramente mundana Que consiste básicamente En salirse uno con la suya ¿Cómo salirse uno con la suya? Esa es la Gnosis mundana Para San Pablo La Gnosis divina Es algo muy diferente La Gnosis divina es lo que apareció en la cruz de Cristo Y la Gnosis divina Que deja perplejos A tantos En este mundo La Gnosis divina Es la gran paradoja Del amor que redime Y que transforma Es decir La Gnosis divina Es La revelación Y la instauración Del verdadero bien El camino para instaurar El verdadero bien Mientras que la Gnosis mundana Es ¿Cómo hago yo para salirme Con la mía? Bueno Eso es lo que tiene que ver con la palabra Gnosis Ya esto lo tenemos claro Gnosis Quiere decir sabiduría Pero aquí lo utilizamos sobre todo como conocimiento De la palabra Gnosis podemos sacar otra palabra Escribamosla con otro color Para que se vea que es lo que queremos decir Aquí ponemos Agnóstico Le hemos agregado algo Le hemos agregado esta partícula Esta A Del principio A Esa A Proviene de Uno de los famosos prefijos Que tiene La lengua griega Para indicar La privación O lo contrario de algo Lo contrario de algo Entonces Cuando nosotros hablamos De un agnóstico Estamos diciendo Una persona que afirma Que no conoce O que no puede conocer El agnosticismo Es la postura filosófica De aquellos que dicen Que hay una gran cantidad de temas Usualmente temas De tipo filosófico Metafísico Religioso Temas en los que No hay una respuesta definitiva Y en los que Por consiguiente Lo único sensato Es abstenerse No pronunciarse Suspender Podríamos decir Suspender un juicio Sobre eso que se quiere decir Entonces Un agnóstico Se diferencia Por lo menos Al principio Parece que se diferencia Luego vamos a ver Que no hay tanta diferencia Un agnóstico Se diferencia de un ateo Porque el ateo Es aquel que Está seguro Dentro de los límites De su capacidad racional Está seguro De que no hay Dios Fíjate De donde viene La palabra ateo Mira Es la misma idea De esto A ¿Sí? A Teo Este teo Por supuesto Viene de Feos Feos En griego Es Dios El ateo Es el que Niega a Dios Entonces Un ateo Niega a Dios Un agnóstico Niega Que se pueda conocer Si existe un Dios O si no existe un Dios Entonces En principio Se supone Que se diferencian El ateo Y el agnóstico Y hay una cosa Que hay que destacar El ateo Usualmente Está vinculado A lo que podemos Llamar Cientificismo Y lo vamos a llamar Cientificismo Duro Cientificismo Duro ¿Qué es el Cientificismo Duro? Es el de Este personaje Que hemos mencionado Muchas veces Que no hace Sino insultar La fe Donde va Y se burla Y critica Y no tiene Sino palabras De descalificación Para todo lo que sea Fe Richard Dawkins Él es un cientificista Duro Es decir Es una persona Que no solo Está convencida De que Dios No existe Sino que considera Que su misión En esta tierra Es destruir Ese tipo de creencia Para instaurar Un conocimiento Que para él Es el de la ciencia Por supuesto Muchos científicos Se avergüenzan De Richard Dawkins Porque se dan cuenta Que él ya no está Haciendo ciencia Sino él está Haciendo Es una especie De labor De profeta Ateo Que pretende Imponer Una forma De incredulidad En todas partes Del mundo Entonces El ateo Usualmente Propone O predica Un cientificismo Duro La figura clásica Richard Dawkins Y hay otros autores Que hemos mencionado En otras ocasiones Por ejemplo Este señor Que murió No hace mucho Murió de un cáncer Christopher Hitchens Este es otro Cientificista duro Terriblemente Irónico Sarcástico Despectivo Muchas de sus conferencias Las de Christopher Hitchens Consistían en tomar Textos de la Biblia Y burlarse Burlarse ante un auditorio Miren lo ridículo Que es este tal Dios Miren lo ridículo Que es Miren lo que está pidiendo Ese es el estilo De Dawkins Y el estilo De Hitchens Hay otros En cambio Que toman Una postura Podríamos decir Más elegante Una postura Un poquito Más suave Y entonces Tendríamos que hablar No de un cientificismo Duro Sino de un cientificismo Suave Un cientificismo Suave Es decir El cientificismo Suave es el propio Del agnóstico Si ves Ambos son cientificistas El ateo Es un cientificista Duro Tipo Dawkins Tipo Hitchens Y el otro El cientificista Suave Es el agnóstico Porque lo llamo Cientificista Suave Porque en el fondo En lo único que cree Es en el veredicto De la ciencia Pero no toma Una postura Tan agresiva Tan ruda Una postura Como Como tan grosera Tan antipática Es que hay que ver Por ejemplo Este Christopher Hitchens Criticando Y calumniando Por ejemplo A la madre Teresa de Calcuta Christopher Hitchens Tiene el dudoso honor De ser de los pocos Autores en este mundo Que se ha dedicado A atacar A la madre Teresa de Calcuta Ahí te das cuenta El tipo de personaje Lo mismo Federico Nietzsche Que es considerado Filósofo Por mucha gente Federico Nietzsche O Friedrich Nietzsche Él también Es de este estilo Duro Es atacar De frente Contra la fe Acabar El cristianismo En cambio El agnóstico Es mucho más suave El agnóstico Es más suave El agnóstico Usualmente es una persona Que pasa Quizás no lo sea Pero pasa por más culto Más civilizado Más Mucho más sereno Es una persona Hay un filósofo Por ejemplo Suizo Pero casi toda su obra La ha hecho En inglés Alán debutó Alán debutó Es el caso De este agnóstico Bueno Él está convencido En sí mismo Él está convencido De que no hay Dios Pero no es una persona Agresiva No Él más bien dice Nosotros Los que no creemos En Dios Debemos aprender De los que creen En Dios Algunas cuantas cosas Debemos aprender Por ejemplo Del arte Debemos aprender De cómo la comunidad Ayuda y sostiene Al individuo Ese es Alán debutó Él tiene esa característica Entonces son personajes Que son mucho más Mucho más respetuosos Y se les llama Agnósticos Pero en realidad Agnósticos y ateos En el fondo En el fondo Tienen Tienen mucho más parecido De lo que De lo que a primera vista Parece Porque resulta Que ellos A la hora De encontrarle Un lugar A Dios En la esfera pública La respuesta Atea es Con rabia Con la vena Pintada aquí Nunca Nunca Más Eso será El grito De combate Del ateo El agnóstico Va a decir Yo creo que No es conveniente Yo creo que No deberíamos hacerlo Pero en el fondo En el fondo Coinciden Agnósticos y ateos En el fondo Coinciden En el sentido De que Dios Tendría que desaparecer Debe desaparecer De la esfera pública El agnosticismo Es muy seductor Es muy seductor Porque te da aire De persona respetuosa De persona intelectual Persona serena Que está abierta al diálogo Que es capaz de escuchar Un tipo como estos Como Richard Dawkins Es un personaje Que se la pasa disparando Disparando contra la fe Contra la iglesia Contra la biblia Contra los musulmanes El tipo se la pasa Con una película Del antiguo oeste O del lejano oeste Disparando Es un personaje Que a menos que a ti Te guste La exhibición Histriónica En la oratoria No te atrae De ninguna manera Pero en cambio Pero en cambio Estos otros Como los razonables Como esta gente serena Elegante Eso se atrae Y puede llegar A dar la impresión De que lo mejor Es no entrar En esas discusiones Tú eres hinduista Que no te deje Seducir Que no te seduzca El agnosticismo Ya regresamos con Al tablero con Fray Nelson Seguimos con Al tablero con Fray Nelson Nos gusta escuchar De ustedes Nos gusta recibir Sus opiniones Sus preguntas Sus sugerencias Y nos gusta también Cuando nos dan Una voz de ánimo El modo preferido De comunicación Para este programa Es el correo electrónico Y es muy fácil Saber cuál es Nuestro correo Simplemente tomas El nombre del programa Mira Esto se llama Al tablero Con Fray Nelson Entonces eso es exactamente Lo que hay que escribir Al tablero con Fray Nelson Sin guiones Sin puntos Sin espacios Al tablero con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto O-R-E Ese es el correo Para que tú envíes Tus preguntas Sugerencias Inquietudes También los puntos En los que no estás De acuerdo Por supuesto Además Si quieres recibir Evangelización católica Todos los días En tu buzón Mira Aquí tienes Amigos Arroba Fray Nelson Punto com Esta dirección La de abajo Es si quieres Recibir evangelización Todos los días Y la de arriba En rojo Al tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto org Para tus sugerencias Y preguntas Relacionadas Con este programa Que Dios te bendiga Fray Nelson Edith Alicia Martínez De pájaro Deseamos que no No te seduzca El agnosticismo La postura Agnóstica Es una especie De actitud social Más que otra cosa De aquella persona Que se manifiesta Como insegura O incierta Con respecto A algunas De las grandes Preguntas Que Se presentan Al ser humano ¿Existe Dios? Hombre Yo no he llegado Nunca a esa certeza Yo respeto mucho Yo respeto mucho El que cree en Dios Respeto mucho Al ateo Pero yo no Tengo una convicción Al respecto Hay una vida Después de esta vida Pues hay gente Que dice que sí Y hay cosas Pues muy raras Que se ven en esta tierra Pero yo realmente No tengo certeza Esa es la postura Agnóstica Y se presenta Como una postura Profundamente respetuosa Como una postura Que ayuda mucho A la vida en sociedad Pero detrás De esa máscara Hay daños muy grandes Y de esos daños Vamos a hablar ahora Quiero citar Solamente tres ejemplos El ejemplo De la falsa ofensa El ejemplo De la falsa elección Y el ejemplo De la falsa amistad Este tema Es muy interesante Es muy importante Examinemos el tema De la falsa ofensa Que se ha utilizado Muchas veces Especialmente en Europa Y yo diría Que sobre todo En España Para atacar A la iglesia católica Para hacerle daño A la iglesia católica El tema De la falsa ofensa Es este Que si yo soy cristiano Pues tengo unos Símbolos cristianos Pero mis símbolos cristianos Ofenden Ofenden A los no cristianos Entonces el crucifijo Ofende al ateo Y entonces el crucifijo Ofende al musulmán Y el crucifijo Ofende Al budista Entonces para no Ofender a nadie Por eso se llama La falsa ofensa Para no ofender a nadie Entonces quitemos Los crucifijos Quitemos los crucifijos Hay que quitarlos Porque Estamos ofendiendo En Estados Unidos Ha habido unas Disputas jurídicas Absolutamente Demenciales Sobre estos temas Por ejemplo Ciudades Que tenían Monumentos públicos Y algunos todavía Los conservan Monumentos públicos De tema religioso Es famoso En el estado De Oklahoma El monumento A los diez mandamientos Como pilar De construcción De la sociedad No, eso es una ofensa ¿Cómo así? El ateo Ve ese monumento Y se siente Ofendido Duramente ofendido Ay, le duele Profundamente al ateo Porque lo han ofendido Porque está el monumento A los diez mandamientos Es una ofensa intolerable Él sufre Terriblemente Se le daña el sueño No puede comer bien Esa es la ofensa La falsa ofensa Es decir Que tú no tienes derecho A manifestar Lo que tú eres No tienes derecho A expresarte Como tú crees No tienes derecho Porque ofendes Fue famoso El caso De una aerolínea Aerolínea británica British Airways Que echó A una cierta Azafata Porque ella Rehusó Quitarse Un crucifijo Que solía utilizar Y ese crucifijo Ofende terriblemente Es una ofensa Muy dolorosa Para los musulmanes Es una ofensa Muy dolorosa Quizás para algunos judíos O muchos judíos Es una ofensa Para los ateos Entonces Como está ofendiendo Tanto esa mujer Y como no se quiere Quitar su crucifijo Échenla para la calle Que se vaya De esta empresa Esa es la falsa ofensa Entonces fíjate Por eso te digo Que el agnosticismo Es una máscara Y el agnosticismo En realidad Sirve de pretexto Para hacerle muchísimo daño Mucho, mucho daño A la comunidad creyente Un buen razonamiento En cambio Se da cuenta Que la ofensa Supone la destrucción De la convicción Del otro El hecho de que yo Tenga mi convicción Es apenas natural Dentro de una sociedad Que se precia De cuidar La libertad de expresión Si en una sociedad Existe libertad de expresión Entonces ¿Cómo así Que no es posible En una sociedad Con libertad de expresión Decir lo que yo soy? Pues yo creo En Jesucristo El hijo único De Dios Yo creo en él Creo en su divina presencia En la Eucaristía Ah pero es que Diciendo eso Ofendes Hermano mío Yo estoy expresando Mi convicción Yo no estoy destruyendo Tu convicción Sobre tu convicción Y la mía Podemos hablar Entonces Ese es el tema De la falsa ofensa Para que no te dejes Seducir del agnosticismo Tú no creas Que eso es un avance Cultural Llegar a esa postura Agnóstica Que siempre es así Con mucha sonrisita Mira yo realmente No tengo certeza Sobre eso Déjate esas historias La falsa elección Esto ha sucedido En muchos lugares Pero creo que Donde primero Se notó Con mucha fuerza Fue en Francia No vamos a enseñarle Ninguna religión A los hijos Ninguna Que ellos Elijan Después ellos Eligirán Cuando tengan 14, 15, 20 años Lo que sea Ellos elegirán Su religión Nosotros no Bautizamos a los niños Nosotros no les enseñamos Ningún catecismo Un momento Un momento Un momento Perdón ¿Qué fue lo que dijiste? Nosotros no enseñamos Ningún catecismo ¿Eso qué significa En concreto? Eso significa Que a las grandes preguntas Que un niño plantea Entonces tú niegas La existencia de Dios ¿Cuál es la diferencia Entre yo no enseño Ningún Dios Y yo enseño El ateísmo? Por favor Bien, bien clarito Me lo dices Bien, bien clarito Me lo explicas ¿Cuál es la diferencia Entre negar Que Dios existe Y pretender Que todo se puede explicar Sin Dios? ¿Cuál es la diferencia? No existe esa diferencia Es exactamente lo mismo Entonces Esta es una idea falsa La idea de la falsa elección La idea de que Cuando los niños crezcan No Si tú estás educando A tu niño Sin enseñarle Que existe un Dios Le estás enseñando Ateísmo Así de sencillo Si tú suprimes Los símbolos Religiosos Y los símbolos sagrados De los espacios públicos Tú no estás respetando A los no creyentes Tú estás Impidiendo Que los creyentes Expresen lo que creen Tú no estás Evitando Un desmán Contra los ateos Estás creando Un desmán Contra los creyentes Lo mismo sucede aquí Con la falsa elección Los papás Que no inculcan La fe a sus hijos Los colegios Que no inculcan La fe a los alumnos Están inculcando Ateísmo Es que en esto No hay término medio Es así de sencillo Si tú enseñas Que Dios es parte De la explicación Profunda De la existencia humana Entonces no eres ateo Y si tú enseñas Que se puede prescindir De Dios Y que se debe Prescindir de Dios Para toda explicación Sobre la sociedad Y sobre el mundo Y sobre la historia Estás enseñando ateísmo No existe punto medio Teóricamente Un agnóstico Podría decir No un momento Nosotros enseñamos Ambas cosas Falso Falso Hace poco El ministro de educación Hace unas cuantas semanas O meses El ministro de educación Decía Que hay que prohibir Toda expresión religiosa Dentro de los colegios públicos En Francia Porque eso iba En contra de la laicidad La laicidad De la nación francesa ¿Eso qué es? Ahí te das cuenta Como al agnosticismo Se le cae la máscara Y es puro Y duro ateísmo Solo que al principio Parece más elegante Un poco más Ya sabes ¿No? De más calidad No es tan grosero Pero definitivamente No es menos violento Y el tema De la falsa amistad Yo creo que el tema De la falsa amistad También es muy importante Y en esto Me disculparán Pero yo he visto caer También a grandes Prelados Gente de iglesia De bastante nivel He visto caer en esto ¿Cuál es la idea De la falsa amistad? La idea de la falsa amistad Es que Si yo con mi amigo No puedo Hablar de un determinado tema Pues seguiremos siendo amigos Y no hablamos de ese tema Digamos que en general Ese principio Es útil Es comprensible Y hasta cierto punto Uno diría Es práctico Por ejemplo Si sucede que Mi equipo favorito Es Aquí en Colombia Es Que se yo Santa Fe Y mi amigo Es fanático A morir de millonarios Y muchas veces Acabamos en unas discusiones Terriblemente groseras Sobre fútbol Él defendiendo Su millonarios Y yo defendiendo Mi Santa Fe Pues Muy probablemente Lo más sensato es Mire, no discutamos de fútbol O sea, tenemos muchos otros temas De que hablar Pero la pregunta es Si yo puedo Excluir de los temas De amistad Aquellas convicciones Religiosas Que son Las más profundas Si de verdad De verdad Yo puedo declararme Verdadero amigo De mi amigo Cuando yo omito mi fe Y el agnosticismo Por supuesto La receta que te da Es esa La receta del agnóstico es Mire, no hablemos de religión Hubo una época Esa época Ahora ya ha pasado Un poco en Estados Unidos Pero hubo una época En que Si uno iba de visita A Estados Unidos Le decían Mire, aquí se considera De muy mala educación Discutir de religión Y discutir de política Eso puede ser cierto Que es difícil discutir Pero puede un cristiano Sensatamente Considerarse amigo De su amigo O amigo de sus amigos Si omite Perpetuamente Si omite para siempre Su convicción de fe Simplemente por no dañar La supuesta amistad ¿Es eso verdadera amistad? ¿O es una falsa amistad? Entonces yo cambio Yo cambio el esquema Supongamos que yo tengo Un amigo Es casado Y mi amigo Tiene una costumbre Y es que Él dos o tres veces A la semana Agarra a patadas Y a golpes A la esposa Él tiene esa idea Tiene esa idea De que Un buen matrimonio Es el matrimonio En donde el hombre Le demuestra Continuamente A la mujer Yo le puedo Ganar a usted En lucha libre En boxeo O a cachetada limpia Yo le gano a usted Como sea Entonces yo soy amigo De ese señor Y yo sé que él Martes o miércoles Y sábado o domingo Dos o tres veces A la semana Agarra golpes A la esposa Muchas veces La manda a un centro De salud Le da unas golpizas Salvajes Y si la mujer Por la razón Que sea No lo denuncia Se aguanta eso Sale con disculpas Esos casos Enfermizos existen Yo hago una pregunta ¿Yo sería un buen amigo De mi amigo? ¿Yo sería un buen amigo Suyo Si yo nunca toco El tema De su violencia familiar Porque se nos daña La amistad? Si yo tengo Un amigo Que veo que se está Hundiendo En el consumo De la heroína Y del crack Y todas esas porquerías Que reparten Los narcotraficantes Si yo veo Que mi amigo Se está hundiendo En eso Pero el tema No se le puede tocar Porque como dicen En Colombia Se delica Se delicó Hermano Es decir Se puso En una actitud Agresiva Violenta No se puede hablar Con él De esas cosas ¿Tú crees Que eso es ser Verdaderamente amigo Omitir esos temas? ¿Y tú crees Que la religión Es un adorno? ¿Tú crees Que cuando hablamos De la salvación eterna Del amor de Cristo Cuando hablamos De los sacramentos Estamos hablando Del color del barniz O de quien va a ganar El próximo clásico De fútbol? ¿De verdad Eres amigo Si omites Esos temas? Por eso Cuidado con La doctrina De la falsa ofensa Y ojalá Esto se pueda ver En España Esto que estamos diciendo Cuidado con La doctrina De la falsa elección Que ellos elijan Después Y ojalá Que estas palabras Se puedan escuchar En Francia Y cuidado Con la idea De la falsa amistad Y ojalá Que esto se pueda oír En muchos lugares Así que no te dejes No te dejes seducir Por el agnosticismo Es puro engaño Y debajo de la máscara Lo que hay es una guerra Contra la fe Y una pretensión De destruir La presencia eficaz De la santa iglesia Nada de eso Agnosticismo Jamás Tenemos algo mejor Se llama Jesucristo Al tablero Con Fray Nelson Al tablero